Para todo hay niveles, siempre en la vida, uno ganará y otro perderá, no hay empate, así como tú y yo, si nos enfrentáramos, me ganarías en algunas cualidades y yo te ganaría en otras, en esta ocasión, si alguno de los dos nos enfrentáramos con el oso o gorila, saldríamos completamente destrozados, casos reales, personas que vivieron en carne propia, el ataque de estos dos monstruos, pero que pasaría si ellos dos se enfrentarán a muerte, por el bando izquierdo o el gorila, uno de los animales terrestres más temibles, si se tratara en fuerza, pidiendo alrededor de 1.70 hasta 1.80, lo cual ya es superior en tamaño al 80% de personas en el mundo, tiene un peso que varía de 160 kilos a 180, lo que lo hace un rival muy pesado y fuerte, guiándome por ese peso y talla, lo hace un animal suficiente, como para cargar más de 3 personas, sin embargo, aún así y con todos esos aspectos, no tendría nada que hacer frente a un cazador nato como el oso grizzly, este oso, por naturaleza, su único propósito en la vida es matar para sobrevivir, y no solo eso, sino que mide alrededor de 2 metros, pesando alrededor de 300 kilos, pero eso sí, no desmeritar la inteligencia del gorila, ya que en ese aspecto es superior, aún así, no sería un rival digno para este depredador.